Abrese el libro de mis canciones Es una gran emoción y un placer enorme estarles acá acompañando para presentar Espinas Rojas, un material que le he dejado sangre, como dicen Por eso se llama Espinas Rojas, de hecho, porque la temática habla sobre esas espinas que tienen las rosas, que las hacen ver bellísimas, pero peligrosas Si te cortas, hay sangre, pero bueno, es parte de la vida Digamos, lo escribí hace ya 14 años, creo, si no me equivoco Y bueno, por una cuestión de madurez musical y demás, empecé a trabajar como cantante Llevar mi música a diferentes lugares, y cantando covers de canciones Haciendo musicales, especiales y demás, pero yo siempre tenía esa espina Esa espinita, que yo quería hacer mi música, pero yo decía no, todavía no No, todavía no, y hasta ahorita llegué a la etapa que dije, ya Si le cambiamos los, por así decirlo, como el trasfondo temático ¿Por qué? Musical, ¿verdad? Hablando de la musicalidad ¿Por qué? Porque yo me la imaginaba muy rock, muy sinfónica Entonces me dieron la idea de meterle más bien un sistema muy pop La batería, el bajo un poquito más pop, como me dijeron, para la aceptación del público y demás Y yo dije, está el gusto mío por encima, pero hagamos la prueba Si no me gusta, no Y bueno, hicimos la prueba y me encantó el resultado Entonces se quedó pop, balada pop Ahorita mis influencias musicales, por así decirlo, lo que más escucho Yo estoy estudiando un poco canto, bueno, estoy estudiando de lleno, más bien canto lírico Entonces, bueno, pues me estoy influenciando mucho de género de la ópera, ¿verdad? Revisando óperas, estudiando, trabajando y demás Pero no dejo de escuchar lo que a mí me gusta Entonces, un artista que me encanta, y no por una voz brillante y hermosa de Joaquín Sabina Sino por todo lo que es su personaje, su letra, la capacidad que tiene de llegar a las personas Yo soy un poquito rockero, pero rock suave O sea, me gusta el rock mezclado con el pop, ¿verdad? A pesar de que crecí, bueno, cuando yo crecí, escuchaba Led Zeppelin, escuchaba Pink Floyd, ¿verdad? Me encantaba Rata Blanca Y por ahí fui como creando mi género, mi estilo Pero ya al componer mi música, eras que no lo hacía pensando en ellos Sí, sí, sí lo hice muy auténtico Entonces siento que mi música, poco a poco, que la voy a ir a dar conociendo La gente se va a encontrar con un Jorge Fallas Half Este, se vale soñar, se vale luchar y se vale creer en sí mismo Porque eso es el paso más fundamental Nadie va a creer tu sueño Nadie te lo va a cumplir, sos vos O sea, sos vos, vos, tienes que perseguirlo, tienes que lucharlo Y aunque cueste, pues dale Abres el libro de mis canciones Buscas las páginas de ilusiones Una voz dormida, despierta en olvido Locuras un sueño muy reprimido Y crees que esta historia que narro te cuenta Las veces que tuve, esta puerta abierta Con golpes y jalos, ahora la tocará Porque no en un pasado, hoy ya no hay